Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver el libro clásico de Perkins, La Escuela Inteligente, el cual es muy útil para los que están estudiando educación, teorías del aprendizaje, psicologías del conocimiento, etc. Obviamente, como biografía estaré recomendando La Escuela Inteligente de Perkins, del cual haremos una breve glosa. También te recomiendo que si habitualmente ves mis vídeos, por favor te suscribas, eso me ayuda mucho en la divulgación del canal y de este tipo de contenido de ciencias sociales. Comencemos. El contenido de este vídeo será las tesis fundamentales del mundo, del libro. Es decir, cuáles son las deficiencias en la educación escolar y cuáles serían las posibles soluciones, es decir, cómo volver esta escuela que tenemos en una escuela inteligente. Veamos. ¿Cuáles son las deficiencias que Perkins encuentra en nuestro sistema escolar, en la educación formal, y que la mayoría de nosotros en realidad podríamos llegar a ver? La escuela genera un conocimiento frágil, es decir, los estudiantes no recuerdan lo que ahí han aprendido, ni mucho menos cómo aplicarlo. La mayoría de las veces, una vez que salen de la escuela, no retienen casi ningún tipo de conocimiento que allí hayan podido aprender, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, o incluso dividir por dos o tres cifras. Es decir, esto genera un conocimiento inerte. Los estudiantes son incapaces de recordar los conocimientos impartidos en las distintas y sendas clases, en las situaciones que podrían ser las útiles. Es un conocimiento ingenuo. Los estudiantes, la mayoría de las veces, captan superficialmente los conceptos vistos en clase, simplemente para reproducirlos y aprobar, pero si haces una pregunta realmente científica o matemática, no sabrán cómo responder si no es desde el sentido común. Es decir, remiten a un conocimiento ritual, o un conocimiento tópico escolarizado. Repiten lo que siempre se está repitiendo en las escuelas, conceptos, fórmulas y demás, solamente para aprobar y acreditar, pero en realidad no tienen un conocimiento verdadero y profundo de estos asuntos, sino simplemente ritualístico, o meramente repetitivo. Todo lo cual nos lleva a lo que Perkins describe como el pensamiento pobre. ¿Qué es el pensamiento pobre? Pues que los estudiantes no saben pensar, valiéndose de lo que supuestamente saben y han aprendido. Tal vez es porque no tienen afinidad con lo que se enseña realmente. Es decir, que hay una poca relación entre lo que han leído, lo que han repetido y las técnicas que han aprendido, y su vida cotidiana u ordinaria. ¿Cómo podría solucionarse esto? Que es la tesis fundamental del libro de Perkins. Sin antes pasar por, obviamente, cuáles son las causas de esta deficiencia. Hay una búsqueda trivial, es decir, el aprendizaje consiste en la mera acumulación y repetición de hechos y rutinas. Hay una teoría del rendimiento, obviamente se privilegia la capacidad. Todos tenemos capacidad de aprender, no es que algunos se han esforzado más y otros no. La realidad es que hay personas que tienen distintas capacidades y distintas velocidades a la hora de aprender, pero obviamente se privilegia a los que aprenden más rápido y se sigue este ritmo, y no se considera a los que tienen algún tipo de dificultad o una forma distinta de aprender. Es decir, se tendría que virar hacia una pedagogía de la comprensión. La meta de la educación debería ser precisamente la retención que ese pensamiento pobre, que ese pensamiento débil, que ese pensamiento ingenuo no permite. Que los conocimientos adquiridos también puedan quedarse contigo. Mediante la comprensión de los mismos y el uso activo de ese conocimiento. La comprensión es entendida como un estado de capacitación. La explicación, ejemplificación, la aplicación, la justificación, la comparación, el contraste, la contextualización y la generalización ayudan mucho en esto. No puedes entender un tema si no sabes dar un ejemplo, si no sabes en qué momento se aplica y de qué manera, si no sabes compararlo con otros temas o en qué contexto se da, etc. Para suplir estas carencias necesitaríamos que la escuela ponga en práctica lo que Perkins denomina educar bien. Es decir, llamará a escuelas inteligentes, a escuelas atentas al progreso en las teorías de la enseñanza y el aprendizaje que estén precisamente informadas de los últimos avances en la psicología del conocimiento y precisamente que brinde a los maestros la oportunidad de pensar, de reflexionar, de compartir ideas y experiencias, de hablar entre sí y conocer mejor los niveles superiores de comprensión dentro de su propia asignatura y cómo se enseña la misma y las mayores teorías respecto de cómo se aprende y se enseña en dicha asignatura. Y por lo tanto debe poseer tres características esta escuela inteligente que las veremos a continuación. Debe estar informada, es decir, tiene que saber sobre el pensamiento y el aprendizaje humano y cómo funciona óptimamente. También sobre el funcionamiento óptico óptimo de la estructura y la cooperación escolar. Es decir, no solamente respecto de este conocimiento, sino cómo llevarlo a cabo. Debe ser también dinámica, es decir, que esta escuela no solamente esté informada, sino que aplique enérgicamente las medidas necesarias para llevar a cabo este tipo de saber en los estudiantes, en los alumnos, en la dirección. Y debe ser reflexiva, es decir, debe llevar esta doble connotación del término reflexión, es decir, la atención y el cuidado. Quienes la integran deben ser sensibles a las necesidades de los otros y tratarlos con deferencia y respeto. Esto que hablábamos hace tan solo dos minutos, que todos aprendemos a un distinto ritmo y tenemos distintas capacidades y velocidades de aprendizaje y deben ser consideradas y tomadas en cuenta. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por los puntos fundamentales de la escuela inteligente de David Perkins. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de teorías del aprendizaje, psicología y divulgación de las ciencias sociales. Muchísimas gracias por vernos.